Con el paso del tiempo, la música africana empieza a expandirse por todo el mundo, y más concretamente hacia América del Norte. Es ahí donde se produce un intercambio intercultural entre la música negra del África Occidental y la subsahariana, y que junto a la influencia de la música europea y estadounidense, dan lugar a lo que se conoce hoy como la música afroamericana, también llamada música negra. Esta es un término dado a una serie de músicas o géneros musicales, como son el blues, el rap time, el jazz, gospel, soul, house o el hip hop, del cual provienen solo y exclusivamente de la comunidad afroamericana de Estados Unidos. Esta comunidad, desde hace siglos, ha constituido una minoría étnica de la población estadounidense. Algunos de sus antepasados fueron traídos originalmente a Norteamérica a la fuerza para trabajar como pueblos esclavos, trayendo consigo canciones y ritmos típicamente de los grupos étnicos africanos. Fue la condición de cautiverio dentro de la sociedad americana la que contribuyó a las condiciones que definirían su música. Estas formas primigenias incluyen elementos como gritos de campo, canciones de trabajo, conocidas como los work song, llamada y respuesta, improvisación, etc. De este modo, no podemos hablar de este nuevo estilo hasta que en el siglo XIX, en la ciudad de Nuevo Orleans, se da ese intercambio cultural que da lugar a la mayor forma de arte americana conocida como el jazz. Forma musical que se amplía y perfecciona con el paso del tiempo y que poco a poco empieza a ganar popularidad y da a conocer a los grandes músicos y cantantes del momento. Esta corriente deriva en otros géneros y estilos musicales como el swing, los chasitados blues, gospel y soul, el rock and roll, el funk, entre otros. Y da a conocer a grandes artistas como Elvis Presley, Aretha Franklin, Gloria Gaynor, James Brown, los Beatles, en los gloriosos años 70, 80 y 90, el funk se fusiona con el rock y el pop y estos hacen eco en la música actual y la del momento, sacando a la luz los conocidísimos Michael Jackson, Winnie Houston, Prince, Queen, entre otros. Señoras y señores, con todos ustedes, la música afroamericana del siglo XX. Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Gracias! Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Gracias! Señoras y señores, con todos ustedes, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!